Quiero ser mi izquierda, quiero ser mi izquierda, quiero ser mi izquierda. El sol, el mar y la arena del litoral central recibieron a nuestras 30 candidatas junto a Navicu en una actividad hermosa de cuidado y limpieza a nuestras playas, una labor que muchos olvidan y que en la organización Miss Air Venezuela rescatamos en esta oportunidad. Y nosotros seguimos en esta aventura para conocer los patrocinantes oficiales del Miss Air Venezuela 2019. Y hablando de aventuras y hablando de conocer, tengo a mi lado a Kevin Escobar, que es el representante de Navicu.com, que nos va a comentar qué labor social están haciendo las muchachas el día de hoy aquí en la playa. Así que Kevin, bienvenido a Quiero Ser. Muchas gracias. Hoy las 34 candidatas están participando en lo que será una jornada de limpieza aquí en el litoral de La Guaira. Nuestra intención es que las chicas se lleven un mensaje ecológico, que puedan conocer bien las problemáticas que enfrenta nuestro ambiente, que realicen esta limpieza, aprendan un poco sobre las problemáticas y también lleven el mensaje ecológico a las distintas lugares donde ellas van a estar trabajando, donde van a estar desarrollándose ya profesionalmente en este ámbito. Para nosotros es importante que Venezuela continúe siendo o conserve estos espacios maravillosos que contamos en el país. Para Navicu.com es importante y nuestra finalidad siempre va a ser promover el turismo y que conservemos todos nuestros espacios íntegramente. El mensaje es que tienen que tener las playas súper limpias. Estaban comentando además que los animales, o sea, la fauna marina no sabe diferenciar quizás en una bolsa, en una medusa. Y entonces nosotros tenemos como venezolanos, como ciudadanos, tener la responsabilidad de tener las playas limpias, ¿correcto? Y que las playas también se conviertan y que todos los espacios venezolanos se conviertan en un proyecto sustentable para el país, ya que tenemos las bellezas, solamente nos falta cuidarlas y dar a conocer todos los puntos que tiene nuestro país para explotar el turismo como una fuente de ingreso sustentable. Y ahorita, ¿qué van a hacer las muchachas? Porque vi que también las estaban seleccionando como por grupo, ¿qué van a hacer? Unas creo que van a agarrar, ¿qué? ¿plástico? ¿Otra? Seleccionando, o sea, dividimos a las candidatas por grupos. Las chicas, hay nueve grupos, van a encargarse algunas de la recolección de plástico, otras de la recolección de vidrio, otras de la recolección de cartón y posteriormente vamos a llevar como un mensaje ecológico a cada persona que veamos aquí en la playa, llevando el mensaje de que debemos cuidar nuestros espacios, cuidar las playas y continuar disfrutando los espacios públicos de Venezuela. Miren, esta concursante que está demasiado seria en su lado. Por favor. Sí, hay que tomarnos las cosas en serio, estamos muy felices de estar acá. Iniciamos desde tempranito a limpiar la playa y estamos súper orgullosos porque de eso se trata este concurso, el misterio y tenemos que defender a nuestra tierra porque es nuestro único hogar. Debemos trabajar con él y para él. ¿Qué fue lo que te tocó? ¿Plástico? Hay demasiado plástico, la verdad que estoy sorprendida. Wow, la gente no cuida las playas y tan bonita que es Venezuela. A este grupito yo lo veo desanimado desde hace rato y yo estoy sorprendiendo por qué ahorita es que me están haciendo sonrisita, me están haciendo mueca. Amazon, no tenía tiempo sin agarrarte. Aquí estoy otra vez. Mira chica, porque no tienes como ánimo, yo te veo así como caminando lento, como paseando, cuéntame. Voy caminando lento para no pasarme ningún vidrio porque estamos recolectando vidrios. Pero una cosa con ganas, con sazón, con entusiasmo. Bueno, ahí estamos, ahí vamos con eso, con entusiasmo, pero es que el calor, el sol está fuerte. Y en este momento vamos a conseguirnos con Vargas. Vargas, mi corazón. ¡Ay! Hola. Hola. Ay, casi se quedan sin presentadora. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué estás haciendo con Navicu? Me siento demasiado feliz porque ya estamos en una playa de mi estado. De tu estado. Ajá, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás agarrando plástico, vidrio? ¿Qué estás haciendo? Ya llené una bolsa. Ahí está. ¿Tú crees que vas a ganar el día de hoy? Como la que mayor ha recolectado basura, la chica que mayor ha recolectado basura. Bueno, si no gano voy a hacer mi mayor esfuerzo. Lo importante es tener la playa limpia. Por tradición y por conservación del medio ambiente, el hermoso Jardín Botánico nos abre las puertas para recibir a las candidatas de la mano de Banco Plaza para hacerle un cariño a la naturaleza. Yo ahorita estoy con Costa Oriental porque yo allá la vi adentro que preguntaba y preguntaba y preguntaba. Yo creo que tú me digas qué tanto preguntabas, amiga. Bueno, Chama, esto es mi lugar feliz. Yo estudio geosciencias. Aquí estoy súper intrigada por todo lo que puedo aprender acá porque la botánica lógicamente no es mi área. Entonces estaba haciéndole preguntas sobre qué tipo de estudios se realizan acá, cuál es el procedimiento, qué personas frecuentan este lugar. Y me parece que es también importante que sepamos las principales necesidades que tiene este lugar porque estamos en una actividad que estamos fomentando y apoyando este tipo de causas. Es la única actividad que directamente del Miss Tierra que se relaciona directamente con la tierra. Entonces es muy importante que utilicemos, como siempre lo digo, esta plataforma para ayudar a estos espacios que son de importancia increíble para las investigaciones, para investigadores, para estudiantes, para recopilar información y para que sirva de un espacio recreativo donde niños, donde jóvenes puedan acercarse tanto a la naturaleza como a los estudios de las ciencias de la tierra, que son mis ciencias. Y bueno, de verdad que hay que apoyar estas iniciativas y hay que apoyar a estas personas que de verdad están poniendo muchísimo empeño en mantener estos lugares en pie. Nuestro segundo pulmón vegetal, ese que arropa a nuestra ciudad de capital con su intensa calma y paz, recibió a nuestras 30 candidatas en una tarde lluviosa para decir una vez más misión cumplida. Luego de esta pausa veremos cómo nuestro equipo de médicos cirujanos cumplen sueños, esos que para muchos parecen inalcanzables. No se vayan, recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales utilizando el hashtag o la etiqueta Quiero ser mis tierras, ya venimos.